¿Queréis ver los productos que está en mi cajita Physician Fórmula? Vamos a empezar por la colección Butter. Tenemos una paleta con tonos mates y brillo. Es la Butter Eyeshadow. Su precio está de 19,90 y esta colección ha sacado dos nuevas paletas. Esta es la, como veis arriba, la Saltric Nights. Y tiene unos tonos preciosos que ya os iré enseñando. También de esta colección, subimos para aquí arriba y tenemos un blush. Mirad que tono más bonito. Y si le damos vueltas a esto, tenemos dos labiales. Que son los Butter Lip con factor de protección 15. Hay varios tonos, pero estos en concreto son los míos. Habéis visto que bonitos, también os lo enseñaré. Y su precio está en 8,90. Y luego tenemos un par de productos más. Mirad, ¿qué será? ¿Qué será? Pues esto que veis aquí es una máscara. Sí, sí, sí. Una mascarilla facial en stick. Para los polos abiertos, la pérdida de elasticidad y la opacidad y desagradación. Hay dos, pero bueno, la mía es esta. Y es perfecta. Ya os contaré qué tal y cómo funciona. ¿Y qué será esto? Pues un boster de vitamina. Ahí lo tenéis. Antiedad. Para regenerar, rejuvenecer y demás. Ahí también han sacado dos nuevos. Y este es el... Tiene, bueno, son con distintas vitaminas y demás. Tiene vitamina E, aloe vera, calmante, ácido aeronónico. Depende el que escojamos, pues una u otra. Y es súper hidratante. Ya os contaré qué tal va. Ya está aquí todo lo que venía en la cajita. La paleta es que es una preciosidad. Ya os lo enseñaré en el blog. Y en las redes también, claro. Yo os hablaré de ellos, de suar y demás. Espero que os haya gustado. A ver, vamos a dar un voltio para verlo al completo. Por aquí los labiales, la máscara facial, las vitaminas, la paleta y el blush o el blaster. O como sería. Espero que os haya gustado. ¿Conocíais esta marca?